Hay un dulce hogar, si estás perdido En donde encontrarás la eterna paz Venga a él y encontrarás abrigo Y la verdad que en él tú la guiarás Podrás reír y cantar por la eternidad Y no estarás jamás perdido En Jesús hallé un fiel amigo El cual toda mi vida transformó Él me llevará allá en el cielo En donde viviré la eternidad Y ahora vive mi alma Su luz puedo ver Él da alegría siempre en mi alma Porque mi vida está con Él Y ahora vive en mi alma Oh qué grande es Él Todos los días Él me ama Porque mi vida está con Él Y ahora vive mi alma Su luz puedo ver Él da alegría siempre en mi alma Porque mi vida está con Él Porque mi vida está con Él Todos los días Él me ama Porque mi vida está con Él Era como una oveja descarriada Y Él me buscó Era como un pozo de agua turbia Y Él me limpio Era todo lo malo de la vida Como un cielo sin estrellas Era como una noche sin mañana Era como un trapo de inmundicia Y entonces Jesús me amó Y mi vida Sí Señor Triste vida Recibió Una luz Gracias Señor Y mi vida Pobre vida Conoció Conoció A Jesús Hoy Las cosas viejas Ya pasaron Todo en mí Se ha transformado La mañana Resplandece Soy Soy Una lámpara encendida Y en mi vida Está Cristo Jesús ¡Só La lámpara蓄 La lámpara La lámpara La, 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 la. Hoy las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado. La mañana resplandece Soy una lámpara encendida Y en mi vida está Cristo Jesús Era como un marco a la deriva Así era yo Y Él me guió Aleluya, gloria a Dios Era como un árbol ya marchito No tenía bruto ni nada Más hoy tengo perdón Era tantas cosas olvidadas No reía, no cantaba No tenía alegría Hoy vivo Aleluya Nuevamente en primavera La vida eterna Hoy comenzó Bendito es tu nombre Jehová Gracias En Cristo Yo conocí el amor Y su dulce pan Elució mi corazón Y quiero Seguir buscando en Él La alegría Que en el mundo Nunca hay En Cristo Todo es felicidad Y su gloria Dejo sentir en mí Y hoy quiero Y hoy quiero Siempre vivir con Él Y entregarle para siempre el corazón En Cristo Todo es felicidad Nada me faltará Su luz Me alumbrará Mañana Todo será Feliz Porque Él vendrá por mí Porque Yo soy de Él Él me dará Su luz eterna Porque un día Le di Mi corazón Él estará Él estará Por siempre Mi alma Sé que un día Él regresará Por mí Él morará Morará Por siempre Mi alma Porque un día Él le di Mi corazón No lloraré No lloraré Más nunca Nunca Porque en Él Eternamente Viviré Él me dará Él me dará Me dará Su luz eterna Porque un día Él le di Mi corazón Él estará Él estará Estará Por siempre Mi alma Sé que un día Él regresará Por mí Él morará Por siempre Por siempre Mi alma Porque un día Él le di Mi corazón No lloraré No lloraré Perdonar Perdonar Como lo haces Tú Sólo así Estaré Más seguro En ti Y que todo Lo que dices Debo hacerlo Solo así Solo así estaré Más seguro En ti Y que todo Lo que dices Debo hacerlo Hoy quiero vivir Como vives Tú Lleno de tu amor De tu gloria Y luz Y así Y así contaré Lo que hiciste En mí Desde el día Que te di Mi corazón Y así contaré Lo que hiciste En mí Desde el día Que te di Mi corazón Sé que un día Estaré Estaré En algún lugar Y que viviremos Juntos Donde el amor Brillará Y su resplandor Todo llenará De luz Sé que un día Estaré En la eternidad En la eternidad Y estaremos Siempre Juntos Sé que no moriré Y que viviré Y que reinaremos Juntos Juntos Sé que un día Estaré En algún lugar Y que viviremos Y que viviremos Juntos Juntos Donde el amor Brillará Y su resplandor Todo llenará De luz Sé que un día Estaré En la eternidad Y estaremos Y estaremos Siempre Juntos Sé que no moriré Y que viviré Y que reinaremos Juntos Sé que debo amar Como amas tú Yo débil soy Como cualquiera Mi distinción Es tu presencia Eres tú la razón Que me anima Nada soy Si no estás En mi vida Mi condición No es diferente De aquel que busca Al Dios viviente Si la fe que no tuve Hallado Al creer en el Dios Verdadero Si me preguntan Si me preguntan Por qué Sigo a Jesús Les diré Que al conocerle a Él Mi vida Mi vida Cambió Cambió Que ya no soy Igual Igual Como lo fui Igual Como lo fui A Él A Él Bendito es tu nombre De Jehová Porque me has hecho Tu Hijo Lo que soy Lo que seré Lo debo a ti Señor Gracias Padre Amén Cualquiera Cualquiera puede A Dios Llegar Si Señor Sentir de Él Su bendición Solo hay que creer Solo hay que creer Que Él existe Y entregarle Todo el corazón Si me preguntan Aleluya Por qué Sigo a Jesús Les diré Que al conocerle a Él Mi vida Cambió Que ya no soy Igual Como lo fui Ayer Porque hay nueva vida Al conocer Al conocerle A Él Gracias Señor Gracias Padre Tu nombre Y tu memoria Son el deseo De nuestras almas Con mi alma Te he deseado Y en la noche He meditado En tu palabra En tanto que me dure El espíritu dentro de mí Madrugaré A buscarte En tanto que me dure El espíritu dentro de mí Madrugaré A buscarte A buscarte A buscarte En tanto que me dure En tanto que me dure El espíritu dentro de mí El espíritu dentro de mí Madrugaré A buscarte En tanto que me dure En tanto que me dure En tanto que me dure Dynamo En tanto que me dure En tanto que me dure Ver La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde van, guíales mi señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón, solo tú los puedes ayudar, tocando a nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti señor. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde van, guíales mi señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón, escucha aquel que clama su perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encuentran다. Te ama en espíritu, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¡Ey!